¡Viva Juacaliente Azul! 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 su primera oportunidad a los lomos de este hermoso cuaco vallo redonda derecha 12, uno de la distancia 13 el origen allá en el lienzo charro de la viga por ahí de 1962 donde precisamente don Gorgonio Rodríguez fuera uno de los primeros participantes don Aquilino Aguilar y toda esa gente que hicieron historia en esta modalidad del charro completo por cierto mandamos saludos a Juan Rodríguez, al médico veterinario Miguel Arteaga allá en la ciudad de Puebla y mientras vemos el arsenal de Jesús Aceves Padilla precisamente media derecha de 10, 2 de la distancia 12 en lo que bien decías y hablar de charros completos es hablar de Aquilino Aguilar de Rafael Ramírez la menudencia de Rafael el Cookies Aguilar muchas gracias, efectivamente nos vamos ahora con la oportunidad para Jesús Aceves Padilla que ya pide puerta viene enfilando, se viene trabajando jalando y ahí encontrando el derribe para puntos a la causa Jesús Aceves Padilla redonda derecha de 12 2 de la distancia 14 bueno los puntos ahí la magia la repetición espero de no tener actividad en la charrería ahora estamos de regreso con el gusto de siempre la puerta se abre el jilin sale montando en este toro que se levanta con energía un muchacho que sale bien agarrado puede salir a la baraja pues ya estará acostumbrada levantando con la pasada del coyote deudar el tirabuzón el resorte contra girado acomoda su cambio para enfrente se prepara la canana el resorte con giro uno sencillo vea la yegua hace una pasada otra más le entrega la jala se va al cuadril la disfruta le da agua para poder enredar la de isle la soga la reata la calificación de la manana rematada de rodada de 10 con 12 adicionales de floreo y uno del cuadril 23 puntos y tratar de derribar a un toro de 500 600 kilos 400 y esta que es la mediana si me permiten la expresión en cuanto a distancia en cuanto a grosor y ahí el charro realizando el floreo ve a la yegua le calcula hace sus pasadas le va midiendo le va tanteando la manda a la yegua colorada tranca macizo la calificación de la manana partiendo de 10 rematada de máscara 12 de floreo y uno del cuadril con 4 de infracción 2 por seguir para poder amarrar y 2 más por poner la mano en el suelo total 19 puntos el arreo comienza por el sentido de la máscara su señor padre que comanda precisamente el arreo de la cuaca en la primera oportunidad Jesús Azebe espadilla el cambio elegante por la espalda viene la yegua vamos a ver la primera oportunidad el remate clásico presenta las manos de la yegua con elegancia trabaja chorreando disfrutando y derribando a la yegua como dijo aquel vecino ahora calificación de la manana partiendo de 10 máscara 11 de floreo 21 2 de infracción perder la guía 19 puntos pasa pasa a la zona de creencia el charro comienza a dibujar al viento las filigranas bien llevado bien acomodado José de Jesús el que adorna el cambio por la espalda pasa Franco viene la yegua ya se perfila el remate caro al pecho de la yegua manda encuentra las manitas el equipo de arreo se andaba que manera tan fácil de ejecutar manana rematada de espaldas a la barda de 14 con 11 de floreo 25 puntos de todas maneras si están trabajando les mandamos un saludo cordial las acciones desde Aguascalientes están al rojo vivo ni las brasas del fogón se ponen así de ardientes vámonos aquí está vamos a la tercera oportunidad José de Jesús hace bespadilla preparado listo puesto viene el remate clásico calcula el tranco de la yegua le busca las manos presenta comoda punta manda manana eres mangana nada más tres tiros le dio chullincito que cosas que manera de ejecutar las manganas como la viste Valde en todo momento se le vio mucha resolución nunca se vio frustrado el muchacho en el momento de rematar siempre con claridad efectivando tres oportunidades y mira chorreando gran distancia chorrea bastante bien y después remacha excelentemente bien y generalmente el remate de bigotón es el que pocos charros chorrean y él lo hace de una manera magistral muy bien por Jesús hace bespadilla que está su papá y su tío arriándole las prendas virtuales que se hacen presentes gracias al equipo de producción mi estimado Sergio y lo está demostrando con la capacidad y conocimiento de lo que hemos visto de lo que hoy se ha calificación de la mangana rematada de bigotona de 12 con 11 de floreo 2 de infracción por perder la guía 21 puntos pero llévate otro aplauso Jesús estás en el congreso y campeonato nacional sensacionales manganas enhorabuena Jesús hace bespadilla de Jalisco allá posturando el tordillo a la salida del cajón número 1 en el paso de la muerte porque por si por suerte perdiera la vida que me entierren mis hermanos con mi traje de faena y tu retrato entre mis manos va emparejando ahí ligero el hombre agárrese no se confíe usted agárrese de la viuda aunque el muerto le haga gestos ahí con su equipo de arreo tratando precisamente de apoyar en el entendido de que siempre es importante sumar desde Aguascalientes para el mundo inicia el tiempo para que desmonte saludos a nuestros paisanos que nos ven en la unión americana ahí está el aplauso y señor para Arturo Lugo que anda por allá en la unión americana y todos aquellos amigos que sin duda alguna siguen siendo parte de la historia calificación del paso 22 de la distancia 22 puntos de un deporte lleno de historia de tradición y que desde luego el supremo caporal nos permita seguir dando para ustedes lo mejor muchísimas gracias puntuaciones finales jesús acébes 223 puntos 223 2 2 2 2 2 2 3